Música Estoy llorando amargamente por mi chonita que no me quiere Estoy llorando amargamente por mi chonita que no me quiere Te quiero, te adoro, te dice, pero más tarde adiós me dice Te quiero, te adoro, te dice, pero más tarde adiós me dice Estoy llorando amargamente por mi chonita que no me quiere Algún día me trate repetida Monopelo Santintera, Gilberto Gonzalo, Pablo Burrado, Boruero Guairí Estoy llorando amargamente por mi chonita que no me quiere Estoy llorando amargamente por mi chonita que no me quiere Te quiero, te adoro, te dice, pero más tarde adiós me dice Te quiero, te adoro, te dice, pero más tarde adiós me dice ¡Oye, Pepe! ¡Mucho cariño para Ayacucho, Tahuayla, Cusco, Arequipa, Curro, de Chapaero y Bolivia! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mucho cariño para Ayacucho, Tahuayla, Cusco, Arequipa, Curro, de Chapaero y Bolivia! ¡Gracias! ¡Mucho cariño para Ayacucho, Tahuayla, Cusco, Arequipa, Curro, de Chapaero y Bolivia! Gracias.